LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y también, pues evidentemente, escucharnos a través de las plataformas de podcast. Pero bueno, esto creo que ya lo sabéis de sobra. Vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana. David, ¿por dónde va la cosa? Venga, nuevo reto. Mira, hay un estudio que hizo Microsoft con una universidad de Canadá que decía que nuestra capacidad de atención ha descendido de los 12 segundos en el año 2000 a 8 segundos en la actualidad. Si además a todo esto le añadimos las distracciones que tenemos por las alertas de los emails, por los whatsapps, por los slacks, por teams, por las N distracciones que nos llegan, es imposible que nuestra atención mejore. Y a nivel profesional yo creo que esto es quizá una de las claves. Yo a veces trabajo con otras personas que me comparten la pantalla y en una reunión de 15 minutos igual les han saltado 30 alertas, ¿no? Cada 30 segundos. Y yo les digo, oye, es que es imposible que puedas concentrarte. O sea, así no vas a poder ser eficiente. Así que esta semana el reto líder consiste en algo muy sencillito, ¿no? Pero que a algunos os va a costar mucho, que es desconectar todas las alertas. Las del móvil, las del ordenador, las del iPad, todas las alertas que tengan, las desconectas, de vez en cuando te miras si hay mensajes, pero cuando tú decidas, no cuando decidan el resto. Y a ver si eso te ayuda a mejorar tu capacidad de atención y de concentración con la idea de que puedas ser más productivo y más eficiente, que luego tengas tiempo para ti. Así que este es un reto líder sencillo de ejecutar, pero un poquito más difícil, ¿no? De aquellos que estáis acostumbrados a estar pendientes de las alertas. Hombre, David, del dicho al hecho hay un pedazo de trecho en esto que comentas. Es como el tema del móvil y demás. Aquí en casa, al menos, yo lo que hago es dejarlo dentro, metido en una caja y en un sitio donde me sea hasta complicado acceder. O sea, solo digo eso para no tener que estar atento a alguien a donde se le van. Pues creo que es algo que comparto con muchísimas personas a las que les pasa que se te van los dedos, se te va la vista a la pantalla en cuestión. Y está bien. Oye, pedazo de reto el que nos comparte David. Para nada fácil, pero que seguro que los resultados son, bueno, yo creo que extraordinarios, sin duda. Mejor calidad de tu tiempo, mayor concentración en lo que tengas que hacer, sea en ámbito profesional, personal y, oye, y en el fondo sentirse mejor con uno mismo. Así que, oye, fantástico este reto líder que nos plantea David Tomás. Yo, de hecho, me gustaría, sí, me gustaría añadir una cosita aquí. Yo no tenía ni idea de lo que iba a contar David, pero me he sentido súper, súper identificado porque esto mismo que comentas. Yo hace un par de años me lo recomendaron y hice tres cosas solo. Que fue quitar las alertas del Gmail, las del Slack y mutear los grupos de WhatsApp. Y vamos, un antes y un después en calidad de vida, con esas tres cositas. Y justo lo que comentaba David, es simplemente que seas tú mismo dueño de tu foco para ver cuándo consultas. Y luego que tú decides cuándo. Al final, si quieres consultar cada 20 minutos o cada media hora, cuando tú quieras, pero al final te puedes concentrar. No estás pendiente de todo lo que te sale. Pues mira, estas cosas, yo no sé cuándo lo hice, también hace años, pero es que te cambia el día a día. Porque si no estás constantemente pendiente de esos mensajes, ¿no? Que es que no te dejan concentrarte. Pues nada, Edu, vamos con la pregunta, ¿no? Arrancamos con la pregunta, la primera para Juanjo. Vamos allá, Juanjo. ¿Qué es para ti un lunes? Venga. ¿Qué es para mí un lunes? Pues yo creo que para mí un lunes son los nuevos domingos. Al revés que todo el mundo. Y matizo, ¿no? Porque en este, que quizás ahora hablaremos en el podcast, ¿no? Pero en este periodo de mi vida, pues sobre todo me dedico a hablar con muchas empresas, tanto en calidad como de potencial inversión, tanto a título particular como a través de un vehículo de venture capital, como a nivel de advisor, de asesor. Entonces los lunes prácticamente no puedo trabajar, porque los lunes es el día que utilizan las empresas para sus reuniones internas, sus procesos internos y básicamente pues es un día libre para mí. Tengo mucho más trabajo un sábado quizás, que a veces me pongo reuniones, que un lunes. Con lo cual, pues eso, los nuevos domingos. Pues nos quedamos con esos nuevos domingos de nuestro invitado de hoy. Y bueno, ahora sí, toca repasar la trayectoria de nuestro invitado, de la que creo que podéis tomar muy, muy buena nota y ejemplo. Adelante, David. Pues vamos, esto, a hablar de tu trayectoria, ¿no? Tú has trabajado en empresas, has montado tus propias compañías, ahora te dedicas sobre todo a invertir, has ido fría, nos vamos a revisar todo esto. Pero siempre nos gusta empezar por el principio y es qué tipo de educación, qué tipo de valores, cómo te educaron en casa, ¿no? Para luego, oye, pues orientarte, cómo te has orientado y tener el éxito que has tenido. Pues una pregunta interesante, si me tengo que remontar al principio. Al principio yo al final pues vengo de Cádiz, ¿no? Bueno, como de las provincias más absolutas, donde pues bueno, quizás no se reconoce por ser la ciudad más emprendedora de Europa, ¿no? En estos niveles, ¿no? Mi familia pues viene de clase, vengo de una familia de clase media. Mis dos padres son funcionarios, 100% producto de la educación pública. Además, muy orgulloso de ellos. Pero no sé, a nivel de valores sí es que me inculcaron siempre, pues sobre todo el esfuerzo y la superación. Yo tengo la imagen, mi padre, por ejemplo, mi padre y mi madre, los dos tienen dos carreras y ambos se sacaron la segunda carrera siendo yo un niño. Porque les apetecía hacer otras cosas, porque les apetecía superarse, porque les enriquecía estudiar otras cosas. Entonces, pues bueno, yo tengo esa imagen en mi infancia de muchos fines de semana, mis padres pues estudiando los domingos, ¿no? Entonces, para mí ha sido siempre muy natural el hecho, la autosoperación y el esfuerzo y el plantearte nuevos retos, un poco rompiendo el status quo, ¿no? En el que te encuentras. De hecho, hoy mismo yo pues hago un poco lo mismo. Yo he estudiado otra segunda carrera como hobby, pero para mí fue muy natural, porque yo es lo que he visto siempre, como decimos, en Cádiz, lo que he mamado de chiquitito, ¿no? Entonces, pues bueno, muy orgulloso por esos valores que me han inculcado. Oye, tú estudiaste, ahora hablaremos, ¿no? Ingeniería informática, ¿no? Que es, tu carrera se ha basado primero desde el lado técnico, ¿no? Y has acabado, pues, en otro mundo de la empresa y creando otros proyectos. Por curiosidad, la segunda carrera que estás estudiando, ¿cuál es? Pues yo hago geografía e historia por la UNED. Eso es un grado de cuatro años. Creo que voy por el año 13 y me quedan como cinco más. O sea, una carrera de cuatro años la voy a hacer en 18, pero bueno, al ritmo de dos o tres asignaturas por año. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo en estos últimos 12 años de mi vida, porque al final, en tu vida diaria, en tu rutina, tienes tu ocupación profesional, tu ocupación personal que es la familia, pero hay, a mí, el tener una vía de escape física, que en este caso es el hacer deporte, pero una vía de escape intelectual en el que dedicar esfuerzo y energía a una cosa que no tenga nada que ver con la bordiera profesional, pues me ha ayudado como a recargar las pilas y a sentir que hacía otras cosas, ¿no? Entonces, pues muy contento por ese lado y además es algo que me gusta mucho y lo disfruto. Soy un poco friki, ¿no? De la historia. Claro. Y además que seguro que te da ideas distintas para luego aplicarlas, ¿no? Que te abre un poco la mente. Hablamos entonces de tu trayectoria profesional. Tú acabas, estudias Ingeniería Informática en Sevilla, ¿no? Y cuando terminas, ¿dónde te imaginabas? ¿Qué es lo que querías hacer? Pues mi primera idea, siempre un poco viendo el sueño, ¿no? Era, pues me voy a acabar en un Google, en un Microsoft, recuerdo que apliqué incluso para empresas grandes de videojuegos en Estados Unidos. No sé, como trabajar en una, a nivel de software, en una gran corporación, en una gran marca. Yo no me había imaginado nunca que iba a acabar en startups. Prácticamente con 22 añitos no sabía ni lo que era una startup. Y ese era un poco mi sueño. Y, obviamente, me hinché de aplicar sitio. Casi en ningún lado me respondieron. Como diciendo, ¿quién es el mocoso este que viene de Cádiz o de Sevilla con 22 añitos? Y, pero bueno, sí que recuerdo que me llamaron de IBM, de IBM, de UK. Incluso pasé la primera entrevista, me llevaron allí personalmente a un mega campus que tienen allí en Winchester, en el sur de Inglaterra. Y, pues bueno, fue una experiencia también ver lo que era la vida en una gran corporación. Que yo era una ciudad, eran 5.000 personas, campos de fútbol, campos de rugby. Pues, vamos, como un campus americano de las películas, pero en IBM allí en UK. Entonces, eso, precisamente, me hizo darme cuenta, esa visita, que era algo que yo no quería. Con lo cual, me ayudó mucho para poder un poco definir o empezar mi carrera profesional. Y fue donde, de manera también indirecta, por otra serie de circunstancias, acabé en Barcelona trabajando en una startup, en mi primer trabajo. Que acabaste, bueno, una de las, en su momento, uno de los mayores éxitos que hubo en España, que fue en Trobit, con gente también muy brillante. ¿Qué aprendiste allí? ¿Cuál fue tu aprendizaje en Trobit? Trobit, de hecho, no fue mi primer trabajo, fue mi segundo trabajo. Mi primer trabajo fue también una startup que se llamaba Enormo, también un clasificado para, un buscador de clasificados para real estate, para inmobiliario. Pero, bueno, allí estuve ocho o nueve meses, que me ayudaron un poquito a aterrizar en el mundo profesional. Y, muy rápidamente, pues eso, me cambié a Trobit, donde, si no recuerdo mal, fui el empleado, un poco de los primeros, ¿no? Pero sí un empleado número 25, 30, una cosa así. Y, bueno, yo, mis palabras para Trobit, yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento y cariño, porque siempre que me preguntan, digo, a mí fue el trabajo que me cambió la vida. Yo entré a Trobit, para mí fue como una mili, ¿no? De entrar niño y salir hombre. En posibilidad de retos grandes tecnológicos, tener responsabilidad, mi primer management, me ponen un equipito de personas bajo mi cargo. La verdad es que fui, bueno, trabajé mucho, me lo pasé muy bien, pero aprendí más todavía. Entonces, pues en ese lado, pues eso, ha sido un proyecto muy interesante a nivel tecnológico, también a nivel de negocio y, nada, súper contento. Y luego, cuando sales, trabajas también un tiempo por tu cuenta, ¿no? Te haces freelance, ¿cómo fue esa experiencia? Porque también son pasos que mucha gente se plantea, ¿no? Pues sí, en mi caso, la verdad es que con los años me he dado cuenta de que creo que soy un poco culo inquieto, ¿no? Perdonadme la expresión, porque una vez que llevo varios años haciendo algo, me apetece cambiar y probar cosas nuevas. Entonces, pues, bueno, lo mismo que empecé a trabajar muy temprano, con 22 añitos, pues cuando llevaba cuatro años en Barcelona, bueno, se me juntaban una serie de circunstancias personales y profesionales de que me apetecía un cambio, un cambio de ciudad, un cambio de explorar otras cosas. Quizás tomarme un año sabático o pseudo-sabático para, por ejemplo, yo no me había ido de Erasmus durante la carrera y, bueno, hacer un viaje largo por ahí. Y, bueno, este gap year, ¿no?, que se dice tanto en inglés, pues yo no me lo tomé después de la carrera, sino una vez que tenía ya unos cuatro añitos trabajado, ¿no? Y en ese gap year, pues, bueno, que me hice un viaje enorme por ahí, que, bueno, una experiencia súper chula, que la recomiendo a todo el mundo que se tome ese año de su vida en sus mid-twenties o early-twenties, o sea, siendo un veintañero para hacer locura, pues luego eso ya no vuelve. Pues, bueno, ahí también explore otras cosas. Explore, de hecho, el que fue mi primer proyecto de emprendimiento, que fue una, bueno, que no fue ni un emprendimiento, pero fue hacer una, juntando varios colegas y hacer una app de aplicación móvil para un agregador de coplas carnavalescas, para el carnaval de Cali, o sea, de chirigotas, ¿no? O sea, pero bueno, fue, me sirvió mucho luego, pero fue la primera vez que, entre comillas, tuve que coordinar, pues, un desarrollador IOS, uno Android, un gestor de contenido, yo hacía algo a que yo era un poco el director de orquesta. Bueno, al final llegamos a facturar con eso, pues, dos mil euros a lo largo de un año, con lo cual no fue el proyecto más exitoso del mundo, pero a mí me sirvió mucho, pues, pues, eso, para curtirme, bueno, para coger un poquito de experiencia y ver cómo es montar algo desde cero. Y también, pues, proveer ser freelance, ¿no? En este caso, pues, me surgió a través de Albert Rivera, CEO de hoy en día de Link2Media, quien le mando un saludo por aquí, antiguo CEO, CEO de Trovik, pues, bueno, era un contacto con el CEO de Idealista y, bueno, pues, me surgió la posibilidad de hacer un proyecto in-house para Idealista alrededor de CEO. Yo, temas de tecnología y deseo, ya había trabajado en Trovik y, bueno, pues, me fui para, cogí la maleta, me fui para Madrid y estuve allí, pues, creo que un par de meses trabajando con ellos, les desarrollé ese proyecto y me fui. Pero ayudó mucho también para, porque no había hecho nunca un trabajo freelance, así por un tiempo limitado y, bueno, fue una experiencia también a tener. Me di cuenta también que no me realizaba tanto y que realmente yo, para dar mi 200%, pues, necesitaba otro tipo más de, pues, de commitment, de sentirme parte más de un proyecto, ¿no? Pero, bueno, es muy ilícito, muy respetable y hasta que no lo probé no me di cuenta que no me realizaba. De tener un equipo también, ¿no? Con el que construyes cosas, ¿no? De trabajar más a largo plazo. Correcto. Oye, y luego ya te acabas siguiendo, al final te vas hacia, te vas a Berlín, ¿no? Cuéntanos ese cambio, cómo se produce y qué buscabas, ¿no? Cuando te decides ir a Berlín. ¿Qué buscabas? Bueno, pues, eso, después de cuatro años en Barcelona y un año sabático, pues, bueno, decido que le quiero dar un poco un rumbo a mi carrera. Yo, la verdad es que desde siempre había tenido la idea de irme al extranjero. Originalmente mi idea había sido UK, o sea, Reino Unido, o incluso me llamaba mucho la atención Oriente Medio, en Dubái o algún sitio de estos, porque, bueno, esto es otra historia, pero durante la carrera, como hobby, pues, estudié árabe. Entonces, pues, bueno, el árabe lo chapurreaba, digo, y hablo en pasado, pues, ya se me ha olvidado, ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre lo que estímulo para irme por ahí y ser donde practicarlo y vivir en un sitio de cultura árabe. Pero, bueno, surgió la posibilidad de irme a Berlín, donde entonces, pues, hablamos del año 2015 junto con Londres, eran los dos grandes centros europeos, ¿no?, en cuanto a que estaban pasando cosas alrededor de las startups. También, pues, bueno, se me juntaron temas personales, entonces estaba empezando una relación con una señorita alemana que, bueno, que con los años acabo siendo la... y es la madre de mis hijos, ¿no?, y mi mujer. Entonces, pues, bueno, fue también una inversión de decir, pues, bueno, me voy para allá a luchar por esa relación, tampoco pierdo profesionalmente. Y nada, y así fue realmente como acabé en Berlín. Empecé a aplicar en varios sitios, pues, bueno, en startups de por allí, que pintaban bien y, bueno, ya siendo ingeniero informático con ya un track record de cuatro o cinco años de experiencia profesional demostrada habiendo trabajado en proyectos molones, pues, bueno, la verdad es que no tuve problemas de encontrar trabajo y nada, y me fui para allá. Claro, y luego el siguiente paso que no es tan trivial, decir, bueno, tú tenías un puesto como ingeniero informático potente, ¿no?, es decir, al final tienes una buena, una muy buena remuneración, más stock options, o sea, que al final tenías una posición cómoda, ¿cómo decides lanzar, venga, voy a hacer mi proyecto, me junto con más personas y lanzamos nuestro proyecto, además en un entorno, ¿no?, como el mundo del desarrollo de apps y de los juegos, que es muy competitivo, ¿no?, que hace falta muchos recursos para meterte ahí. Pues sí, pero, bueno, allí en Berlín, pues, estuve un año y medio, aterricé en una startup pequeñita, aparte de un grupo más grande, una especie de incubadora aceleradora que hacían, pues, varios proyectos dentro de la industria de tech, de tecnología orientada a publicidad, en este caso nosotros hacíamos cosas alrededor de performance marketing, marketing de rendimiento, mal suena en español, hacer, pues, bueno, para temas de aplicaciones móviles y tal, y, bueno, empecemos a meternos, empecé a meterme en esa industria y ahí, pues, conocí a, pues, bueno, a los que luego fueron mis partners, una persona, pues, de ventas y de negocio muy buena, otra, pues, una persona de operaciones y yo, que era la pata técnica, que nos complementábamos muy bien. Eventualmente, o sea, éramos un muy buen equipo, ¿no?, el core de esa empresita, parte de ese gran grupo, el grupo en un momento dado, pasado un año, decide, pues, bueno, absorbernos o fusionarnos con otra empresa hermana del grupo, entonces perdemos mucha flexibilidad y nosotros decidimos, pues, bueno, al final teníamos una serie de ideas, de ganas de hacer cosas que, bueno, no estaban alineadas con la visión del grupo y dijimos, pues, bueno, pues, vámonos y las hacemos por nuestra cuenta. Riesgo, muchísimo, ¿no?, porque sí que es cierto lo que tú comentabas, ¿no?, de abandonar un buen trabajo, una seguridad, un tal, pero en mi caso yo lo vi como ganar o ganar, o sea, ganar o ganar en el sentido de que tenía 28 años, no tenía, pues, todavía niños, tenía ganas de hacer muchas cosas, se juntaron los astros de tener un equipo, pues, que nos complementábamos muy bien, en una industria que ya conocíamos y teníamos contactos, de haber trabajado un año de que creíamos firmemente en el proyecto que queríamos realizar y, nada, y nos tiramos a la piscina. Y digo ganar y ganar porque si salía bien, que, bueno, que era lo más improbable estadísticamente, pero, pues, bueno, acabó saliendo bien, ¿no?, pero si salía bien, aunque fuera muy improbable, bueno, es ganar, pero si salía mal, que era lo más probable, pues, bueno, solo por ese aprendizaje y por poder demostrar de cara al futuro a una empresa al haberlo intentado, pues, eso era algo que se valoraba y se sigue valorando mucho. Entonces, en ese sentido, ¿cuál era mi coste de oportunidad? ¿Perder seis meses, un año de salario? Pues, bueno, yo hice las cuentas, me tiré a la piscina, me arriesgué y, nada, y súper contento. Bueno, la cosa salió bien. Hay un tema que me llama siempre la atención y es, bueno, esta empresa, ¿no?, cuando os fusionan, claro, vosotros tenéis unas ideas, claro, para ellos fue perder una oportunidad porque perdieron gente muy buena, ¿no?, y un proyecto que luego salió bien. ¿Pudisteis hablar con ellos, decir, oye, queremos hacer esto o no hubo opción de decir, mira, no, es que ni vamos a escuchar, no queréis, queréis hacer lo que queréis hacer, ni lo vamos a considerar? Sí que lo hablamos con ellos en su día, pero, bueno, tomaron la decisión de que esa no era la prioridad para esa nueva empresa fusilada. En ese caso, también es cierto que esa primera idea que tuvimos, que, bueno, que era hacer un SaaS que básicamente iba a competir contra, era, bueno, un monstruo gigante que era lo que usaban la mayoría de las agencias de performance marketing. Pues, bueno, no lo vieron y era un reto muy difícil. Nosotros, bueno, creíamos que lo podíamos hacer mejor y por una décima parte del precio. Pero, bueno, luego nos metimos, lo desarrollamos y, efectivamente, nuestra empresa original tenía razón. Era imposible competir con ellos simplemente por el tema de la adopción de que nadie dejaba un SaaS muy grande y que funciona relativamente bien, aunque sea muy caro, por uno nuevo, ¿no? Sin embargo, esa idea la pivotamos, donde usando este propio software lo usamos nosotros mismos para montar nuestra agencia encima y ahí fue donde explotamos. Porque teníamos, pues, bueno, teníamos claro cómo hacer las cosas y podíamos operar con nuestra propia tecnología, lo cual nos daba muchísima flexibilidad para hacer operaciones de, bueno, a lo que nos dedicábamos, a arbitrajes de campañas de publicidad de una manera muy, muy óptima, sin depender de ese software a tercero que era lo que hacían la mayor parte de las agencias. Entonces, ahí, con lo cual, al final, lo que nos fue bien fue un pivote de la idea original, como pasa en la inmensa mayoría de las startups, pero, bueno, pues sí, nos salimos por ahí. Ahí es, ¿os vais a París a montar este proyecto o lo hacéis en Berlín? Correcto, nos vamos a París porque de los tres socios, en ese caso, cuando estábamos en Berlín, esto parece un chiste, ¿no? Yo lo cuento siempre, ¿no? Eso se juntan un indio, un parisino y un gaditano en Berlín y ha montado un cacharrito. Bueno, es así, ¿no? Pero, bueno, al final estábamos en Berlín, ninguno de nosotros tres era alemán. En ese momento, este proyecto primero que montamos, Bitmotion, pues, bueno, fue totalmente bootstrap, ¿no? Pero en su momento no lo sabíamos. Entonces, para acceder a financiación, mi partner, el francés, pues, en ese caso, en París, tenía muy buena network, por lo cual hubiera sido más fácil de montar allí. En Alemania hubiera sido imposible, prácticamente, siendo ninguno de nosotros tres alemán. Y, bueno, y al final, pues, París también, pues, estuvimos mirando y había... Hoy en día, prácticamente, es un hub tecnológico al mismo nivel casi que Londres o de Berlín, pero en 2015 eso no estaba tan claro. París estaba, pues, era tier two, ¿no? En ese lado. Pero sí que vimos, claro, dos cosas que nos gustaron mucho. Una legislación muy favorable para proyectos tecnológicos, es decir, más quisiera la ley de startups de ahora en España parecerse a la que tenían en Francia en 2015. Yo creo que después VUK tiene la legislación más interesante para proyectos tecnológicos, desde secciones fiscales a empresas tecnológicas de reducción de seguros de seguridad social para contratación de ingenieros. En fin, es un plan de stock options en condiciones, ¿no? Las shares virtuales que hay en España y en otros sitios, etcétera, etcétera. Y luego, y también, por otro lado, pues, muy buen talento a un precio asequible. Más caro que en España, pero infinidamente más barato que incluso que en Alemania y en UK. Y luego más leal, ¿no? Entonces, pues, bueno, hicimos nuestros números, pusimos todas las opciones sobre la mesa y nos fuimos para París. Y ahí vosotros sois al final, el proyecto sale bien, ¿no? Tenéis un éxito, no sé si es total o parcial. Tú, en cualquier caso, sabes de la compañía, ¿no? Cuéntanos esa salida y cómo decides también empezar una nueva etapa en tu vida, en este caso como Business Angel. Bueno, antes que eso, este primer proyecto, Bitmotion, lo operamos tres o cuatro años. Bueno, nos fue relativamente bien a nivel de Bitda, pero bueno, no era todo lo escalable que queríamos ni a nivel de operación ni a nivel de facturación. Además, en una industria que era muy complicada, ¿no? Entonces, años después, en 2018, esto lo volvimos a repivotar, refundar a lo que hoy es HOMA, que es reaprovechar todo ese conocimiento técnico que teníamos de la industria de AdTech, de tecnología orientada a la pública, en este caso, para optimizar y promocionar videojuegos. Es decir, nos dimos cuenta de una necesidad de que había muchos estudios de desarrollo de videojuegos para una categoría en concreta que se llaman juegos hypercast, gente que es muy buena haciendo juegos, pero que es muy mala ganando dinero con los juegos y haciendo convertir esos éxitos a escala mundial. Y bueno, pues ahí entonces vimos una oportunidad, volvimos a pivotar el negocio y bueno, lo que hoy en día es HOMA, hemos desarrollado pues una tecnología que permite hacer este tipo de detección de qué juegos tienen potencial de convertirse en éxitos a escala mundial. Bueno, ser capaz de hacer eso a escala y ser capaz de encontrar un diamante en bruto, pulirlo y luego poner mucha gasolina para lanzarlo al mercado. Esta compañía, pues bueno, ya es una historia diferente porque hemos levantado tres rondas de financiación bastante grandes, somos hoy en día 250 personas, yo que sé, cientos y pico de millones que vamos a facturar este año, en fin, ya pues bueno, una empresa que ya es una scale up a todos los niveles y yo pues bueno, muy contento, ¿no? Porque ahí en ese camino pues he aprendido mucho, mi carrera yo pivotando pues más de estar en la cueva, metía de ingeniero y hacer muchas cosas pues a nivel operacional, progresivamente he ido yendo más a productos, a negocios, a gestión de equipos, pero bueno, hace aproximadamente un par de años, pues bueno, me di cuenta que ya no me lo pasaba igual de mí, porque mi rol, donde a mí me gustaba, que era el barro, las fases más iniciales y medias de la compañía, me he convertido en un gestor de personas y de problemas, como pasa en la inmensa mayoría de las posiciones C-level, pues ya de las scale ups, de startups, que ya son grandecitas, pues bueno, son más temas de gestión, ¿no? Y bueno, un poco con un ejercicio de lealtad para conmigo mismo, para con la compañía y para con todo, pues bueno, decidí, lo hablé, decidí dar un paso a, yo no me veía a largo plazo, dándome 200%, que era lo que se necesita, y bueno, decidí dar un paso al lado y conseguir que me sustituyera el que llevaba siendo mi mano derecha muchos años, desde Bitmotion, que como hoy en día es el CTO de Homa, y nada, muy contento porque me permitió eso hace un par de años, pues salirme de lo que es del día a día de la compañía, aunque bueno, sigo involucrado como advisor y tal, y bueno, de hecho, antes de ayer estuve en París de visita, o sea que voy bastante frecuente, pero ya no es, ya es ver los toros un poquito desde la barrera y no estar involucrado en la operativa del día a día de la compañía, ¿no? Entonces pues eso hace, sí. Luego te vas, de ahí te vas a Málaga, ¿no? O sea, vuelves a España, cerquita ya de Cádiz, cada vez un poquito más cerca. Sí. Oye, y empiezas esta etapa de Business Angel, que tú además has sentado como muy fuerte, ¿no? Es decir, entras y no sé en cuántas startups estás ya, es que cada vez que te pregunto son 50 más, tú ya no sé. No, tampoco es casi, ¿no? Pero no. No, sí, yo ya, la verdad es que en los últimos, el último par de años de mi carrera como emprendedor, pues yo ya había empezado, me dieron la oportunidad de entrar en Seed Rocket como mentor, entonces pues ahí empiezo a hacer mis pinitos en el ecosistema, sobre todo a hablar con emprendedores, a darme cuenta de que soy capaz de contarle cosas a otra gente que está empezando, que me pasaron a mí y en algunos casos pues evitar que otros se equivoquen en cosas donde yo ya me había equivocado antes, prevenirle, ¿no? Entonces pues me doy cuenta que, bueno, que eso que hice como un hobby pues me enriquecía a nivel personal, porque es un poco como cerrar el círculo, ¿no? De aprender, ejecutar y ahora conseguir y ahora enseñar a otros. Ahí también pues empiezo a hacer algunos tickets de Homo Angel Investor, pero cuando hace dos años pues dejo HOMA, pues bueno, que la verdad es que tuve algunos, ya nos había ido, bueno, tuve algunos éxitos parciales, ¿no? Uno secundario bastante interesante, entonces pues bueno, se me junta la tormenta perfecta, ¿no? Yo no sabía qué iba a hacer, quería tomar un descanso, pero bueno, se me junta que esta actividad es la que me gusta de mentorizaje, de inversión, porque estoy empezando a descubrir, me he juntado con un poco de capital y con tiempo libre, ¿no? Entonces pues bueno, de manera orgánica y sin proponérmelo prácticamente, pues me metí bastante activamente, ¿no? Este último ya empecé a invertir hace cinco años, pero bueno, sobre todo este último par de años he estado bastante activo. Y aquí un elemento clave de mi tesis, que es lo que tú me comentabas que tengo, bueno, un poco mi, que tengo muchas compañías invertidas, es que quizás por mi experiencia como emprendedor y el caso de uso que teníamos de HOMA, donde pues bueno, hay que probar muchos juegos, pero además a una escala muy grande, desechar mucho para buscar, no la buena, el juego bueno, sino el mega bueno. O sea, esto se parece como un venture capital, pero todavía más exagerado. Pues eso, quizás influido por esa experiencia, pues como emprendedor, pues ha hecho refinar mi, o decidirme por una tesis de inversión que quizás no es tan convencional, ¿no? Donde quiero hacer pues unas 200 compañías en un periodo de ocho años y donde quizás no voy tanto a follow on, concentrado en el 10% de las que son buenas, limito los follows como máximo a uno, pero bueno, y dedico más parte del capital a invertir en nuevas compañías. Un poco la idea que subyace dentro de esta tesis, ¿no? De no encontrar el outlier, es decir, aquella que va bien, sino buscar el mega outlier, aquella que va a ir todavía más bien. También hay por ahí una serie de artículos y de modelos estadísticos donde, pues bueno, viene a decir que siendo, de nuevo, improbable, pero se maximiza la probabilidad de encontrar este mega outlier, pues bueno, a partir de 150 compañías, ¿no? Entonces, pues bueno, eso al final es mucha teoría y o es un fracaso absoluto, o soy un genio, nos tenemos que esperar 10 años, nos tomamos una cerveza y lo vemos, ¿no? Pero bueno, es un poquito mi tesis, va por ahí, influenciada por mi experiencia como emprendedor y por lo que también he observado, pues como inversor. Y bueno, me preguntaba y ya te dejo hablar, perdona, es ¿cuántas compañías llevo invertido? Bueno, pues a día de hoy creo que son como unas 130. 130, o sea, te quedan todavía 70, ¿no? Yo creo que te va a ir bien, porque al final, solo que de las 30 tienes 10 o 15 buenas que te van a devolver el capital y hay que ver ese mega outlier que sea el que digas, vale, esto va a ser múltiplo que me da retorno. Claro, viendo tantas, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué destacarías? Decir, oye, los que me parecen mejores tienen estas características. ¿Hay algo que hayas identificado que tú digas, mira, pues yo cuando veo esto, aquí me gusta, aquí veo que hay posibilidad de que esto funcione? Pues, bueno, yo aquí tampoco voy a redescubrir las ruedas. Yo creo que cuando inviertes en fases iniciales de compañía, para mí hay dos cosas que son fundamentales, ¿no? Una es la principal de todas, el equipo, que tengas, estás invirtiendo en personas, ¿no? Que haya un equipo que sea complementario, que veas, percibas esa hambre, esa ambición en los ojos, que, bueno, que tenga algo de experiencia o de... Luego hay como muchos nice things to have, que, bueno, que haya tenido experiencia en la industria, que sea emprendedor por segunda vez y la primera vez le haya ido mal o le haya ido bien, pero no muy bien, o que se va a hablar inglés bien, o que el equipo haya por lo menos un técnico. Hay muchas cosas que van sumando, pero para mí lo fundamental es ese brillo, ese hambre, esa ambición en los ojos, que al final va mucho de estómago y de corazón, de corazónada por esta parte. Y luego, pues, más que la idea, un mercado interesante y potente. Porque, al final, cuando tú empiezas una startup, a lo mejor tú puedes tener una idea, pero si estás en el mercado adecuado, con el equipo adecuado, aunque la idea no sea la adecuada, eso se puede pivotar y encontrar el encaje, ¿no? Entonces, pues, una mezcla de mercado y equipo es lo que más me fijo. Y luego, pues, bueno, gente que lleva muchos años en esto y que sabe muchísimo más que yo, he escuchado muchas veces decir, y creo que tiene toda la razón, que lo difícil no es invertir. Porque, al final, en una fase tan inicial, pues, bueno, invirtiendo con un poquito de cabeza y con buena network y tal, al final estás invirtiendo, entre copillas, no a ciegas, pero casi, ¿no? Porque tú no sabes por dónde va a salir eso. Lo difícil no es invertir, lo difícil es cuándo hacer follow-on y cuándo desinvertir. Entonces, pues, ahí eso es lo que diferencia a un inversor, me dio, creo, normalito, a un buen inversor. Entonces, pues, bueno, yo todavía, la verdad es que estoy en una fase muy temprana de mi carrera como inversor y todavía no he tenido tantas ocasiones de desinvertir o de follow-see, que he tenido muchas, pero todavía es muy temprano para ver cómo me va a ir, ¿no? Pero, bueno, ya llegarán los momentos complicados. Seguro que sí, como mínimo, les aportas mucho valor a todas las compañías que ayudas, ¿no? Que esto suma, al final, tener a alguien como tú al lado de una buena emprendedora, pues, suma muchísimo. Al final, sí, también me comentas, me dicen los emprendedores, ¿a ti qué te motiva? Digo, ¿en qué...? Es que me has preguntado algo antes y me he ido por la rama. A mí lo que me motiva es, para invertir, sentir que soy capaz de aportar algo más allá de capital. Y, en este caso, por mi experiencia como emprendedor o ahora por mi track record como inversor, que hablo con mucha gente, pues, bueno, sobre todo intento ayudar a los CTO, a los directores técnicos, a los chavales que están empezando más, desde el punto de vista técnico, pues, bueno, a crecer profesionalmente y a tomar decisiones. Un poquito a que, más que decirles lo que tienen que hacer, quizás prevenirles de lo que no deberían hacer. Otra cosa porque lo he hecho yo y me he equivocado. Es una cuestión de compartir errores y aprendizaje más que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero, bueno, a mí, por lo que me comentan, pues, bueno, eso les aporta valor. Así que, nada, pues, yo contento por ese lado. Y es algo único porque no hay tantos CTOs, ¿no? Gente que venga del lado técnico, que esté apoyando, invirtiendo en startups y dedicando tiempo. Nos hemos quedado hablando de tiempo, nos hemos quedado sin tiempo ya. Nos hemos pasado lo que solemos hacer. Bueno, Juanjo, nos queda la última pregunta, es saber a ti quién o qué te inspira. ¿A mí qué me inspira? Es una buena pregunta. A mí hay muchas cosas que me inspiran. A mí me inspira cualquier persona con la que sea capaz de mantener una conversación interesante y de la que pueda aprender algo de algún tema que desconozco. Yo creo que lo que mueve en el mundo es la curiosidad y las ganas de hacer cosas. Pues, bueno, cuanto más mayor te haces y más cosas aprendes, pues, más, de verdad, genuinamente, más cuenta te das de cuánto desconoces y cuánta gente hay más lista que tú en mil millones de ámbitos. Y cualquier persona con la que eso puedo tener, me puede contar algo que me abra los ojos de un tema nuevo, para mí es tremendamente inspirador. Oye, pues, con esto nos quedamos y nos quedamos con la curiosidad de volverte a invitar pronto para que nos cuentes también, pues, la evolución de esta segunda parte como Business Angel, que seguro que va a ser muy positiva. Edu, no sé si te quedas tú con curiosidad de más preguntas, me imagino que sí. Bueno, no. Y seguiremos otra vez. Yo me quedo con lo que a él le inspira, que, bueno, no podía estar más absolutamente de acuerdo y mi trabajo trata de conocer a gente que es más curiosa, más creativa y más lista que yo y me encanta porque aprendo, me empapo y es la gran y enorme suerte que tengo. Así que voy de la mano un poco con Juanjo y es lo que me ha pasado hoy con él, ¿no? Que de alguna forma, pues, oye, viendo su naturalidad, todo lo que ha llegado a hacer, todas sus ideas y venidas y lo claro que lo tiene y, bueno, evidentemente, todas las situaciones por las que le habrá tocado pasar, pues, oye, que ole por ti, Juanjo. Nunca mejor he dicho. Así que un fuerte... Muchas gracias. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y, David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradoras en esta semana que empieza? Pues, a ver, como siempre, darle gracias a Juanjo, a nuestros invitados por su tiempo y por todo lo que compartís, que sois muy generosos. Y luego acordaros del reto líder. Esta semana se tarda cinco minutos en desconectar todas las alarmas, quitarlas todas, hacer unas semanas sin alarmas. Vosotros decidís cuándo queréis mirar los mensajes y a ver si de esta forma, pues, somos todos más productivos, podemos concentrarnos, ¿no? Y disfrutamos más de la semana. ¡Feliz semana! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.